Y si despiertas, no dejas recibir más que señales, se te cae el traje entero, y lo que hay dentro del sombrero. Tu sonrisa amarga, tu ignorancia, tu soberbia, tu aspereza, tu gran mentira, tu tristeza y cobardía. Y si despiertas, el mundo se atreta, y te da una tregua, y naces de nuevo como flor en primavera. Y todos tus valores ya no puedes echarlos otra vez. Y si despiertas, se te caen todas las piezas, y no sabes dónde esconderte, dónde agarrarte, dónde caerte en tu señal. Pero sabes lo que no quieres, lo que te quema, lo que te llena, lo que te oprime, lo que te pierde, lo que te invade, lo que te ciega. Y si despiertas, sueltas todas tus guerras, y naces de nuevo, eres libre, eres libre como el aire en esta tierra. ¿Por qué tu corazón contigo despierta? ¿Bien? ¿Bien? ¿Viela? Viela... Viela...